La siguiente es una producción de Jorge Parón Televisión. Y avanzamos con esta fiesta que hemos armado hoy en el municipio de Dos Quebradas en el departamento de Risaralda. Variedad de géneros musicales. Este segmento es con la salsa. Señoras y señores, damos la bienvenida a Mariano Cívico y su orquesta. Este formidable intérprete puertorriqueño de tantos éxitos en nuestro país con sus canciones. Pues Maestro Mariano, muy bienvenido a Dos Quebradas y bienvenido al show de las estrellas. De verdad que para mí es un placer inmenso, grandísimo, estar en el sector Dos Quebradas en Pereira y estar con este público fabuloso, maravilloso. Una gritería para ustedes, ¿eh? ¿Qué se siente? Bueno, y el maestro Mariano Cívico, para iniciar su actuación, quiere cantarle su éxito, Tu Precio, Mariano Cívico. Aquella última vez, que estuve hablando puntito. Contigo, me di cuenta de que tú, no valías de un suspiro, que no sé por qué razón, estuve tanto contigo. Si fuiste mito en mi vida, si fuiste espuma en mi playa, si eres ilusión perdida, que llega y pronto se acaba. Y de todo lo que hablamos, me puse a dar bien los cabos, y llegué a la conclusión, que no vales un centavo, Que eres tú lo más barato, que se compra en el mercado, y pensar que yo por mí, pues daba la vida entera, Hasta que me convencí, de que eres una cualquiera, que eres manzana podrida, que no se nota por fuera. Oye, ya que le caiga el salio, que se lo ponen. Ya yo sé tu precio, corazón de mi vida, le llené a la conclusión, Ya yo sé tu precio, que no vales, que no vales un centavo, menos un bello. Ya yo sé tu precio, corazón. Mulata, 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 mulata. Ya yo sé tu precio, corazón. Si en la venta del mercado yo te digo, fuiste tú la más barata. Ya yo sé tu precio, corazón. Te digo adiós, adiós, good buy, solo, solo, solo. Ya solo es tu precio, corazón. Tú te haces la bobita, que has corrido un marazón. Ya yo sé tu precio, corazón. ¡Suscríbete al canal! Ya yo sé tu precio, corazón. Aquí no fueras tú, no, no, no. Ya yo sé tu precio, corazón. Pero que mira mamacita, yo te digo, no te brindo perdón, perdón. Ya yo sé tu precio, porque llevas con tu alma, ven, cántame en la maldición. Ya yo sé tu precio, corazón. Ya yo sé, pero que ya lo sé, lo sé, pero que ya lo sé, lo sé, pero que ya lo sé. Ande de la cima, solo digo, güiro. ¡Suscríbete al canal! Tú no vales un bello, ya yo sé tu precio corazón Búscate a otro, búscate a otro que baile contigo el sol Ya yo sé tu precio corazón, son, 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 son Deja no me son el sol, ya yo sé tu precio corazón Ya yo sé tu precio corazón El sonido tan triste cuando está Eso Emisora entusiasmo en PN Estéreo Solo éxito Señoras y señores, Mariano Cívico y su orquesta Adelante Si, tú quieres sentir mis besos como ayer Si, tú quieres sentir tu cuerpo junto al mío arder No, no pienses que soy el mismo que vivía ayer Oh, el que jugabas al amor Que de ti se enamoró, ese fui yo Si, quieres pasar una noche como a mí Bien, espero que no te ilusiones porque yo Yo, no seré fácil Si aquel amor no queda nada Y ahora vamos a hacerlo Y a desearnos Y yo cuerpo a cuerpo Sin enamorarnos Porque por ti Nada siento Y ahora vamos a hacerlo Y a desearnos Y yo cuerpo a cuerpo Sin enamorarnos Porque contigo, contigo Porque contigo, contigo Nada quiero aunque quiera Y ahora vamos a hacerlo Lo mismo que por otra Es cierto que fuiste en mi vida la primera Sin enamorarnos Enamorado, 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 enamorado Ya no estoy de aquí Y ahora vamos a hacerlo No seré fácil, no seré fácil Sin enamorarnos Después de amarte tantas veces me engañaste mujer Y ahora vamos a hacerlo Y ahora vas a ver 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 Sin enamorarnos Como tendrá tu mujer Como a cualquiera en mi vida Y ahora vamos a ver Y ahora vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Pero sin amarlo Sin enamorarnos Nada de amor, nada de amor, nada de amor Por ti yo siento Y ahora vamos a hacerlo Pero repito Porque tendrás que aceptarlo Sin enamorarnos Enamorado, 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 enamorado Ya no estoy de aquí Y ahora vamos a hacerlo Y ahora vamos a hacerlo Te propongo solo hacerlo Separarnos y olvidarnos Sin enamorarnos Sin enamorarnos Olvidemos el amor Olvidar eso Y ahora vamos a hacerlo Pero que mira y no Oye Pero que mira y no Sin enamorarnos No puedo, no debo Y sé que no quiero Y ahora vamos a hacerlo Una noche más contigo Y mañana yo te olvido Sin enamorarnos Te enamorarás de mí Y ese será tu castigo Bien señoras y señores Este segmento es con la música Salsa a la manera De Mariano Cívico Este gran cantante Puerto Riqueño Que lleva ya Veinticinco años De actividad profesional Mariano Cívico Vive en Colombia No, desde hace tres años Está radicado En la ciudad de Cali Y se siente Muy colombiano también Colombiano por adopción Mi estimado Mariano Claro Estoy radicado en Cali Hace muy para tres años ya Amo este país Todas sus ciudades Y no permito Nunca No permito Donde quiera que voy A cualquier parte del mundo Que me hablen mal de Colombia Es que no tienen por qué Hablar mal de Colombia Colombia es un paraíso Es una tierra maravillosa Que Dios nos ha dado por hogar Nosotros Mi estimado Mariano Que recorremos semanalmente La geografía patria Y encontramos en todos los lugares Que visitamos Ese recurso humano Estupendo Esos paisajes Maravillosos de la patria Como usted dice Un paraíso Un paraíso Colombia es un paraíso Tenemos que amar Locarero Y estar con Colombia Claro que sí Hay que apostarle al país Y con gente Como este público maravilloso De Dos Quebradas Tan solidario Tan hospitalario Estamos invitando A todos los colombianos Para que vengan A Dos Quebradas Para que disfruten De esta maravilla De paisaje Que encontramos En esta zona del país Vamos a continuar Con las canciones Vamos a continuar Con esta rumba Que hemos armado hoy En el municipio De Dos Quebradas Señoras y señores Mariano Cívico Y su orquesta Adelante Gracias